Como podéis ver, mi pelo ya azulado It's gone total Hoy es el día del Pride Hoy es el día del orgullo Y esto es lo que estoy haciendo Buenos días, Maldoblis Yo soy Patricia Y este es un vídeo Bueno, entre muchas cosas Es un vídeo de agradecimiento Porque conseguimos Bueno, no sé si lo comenté En vídeos anteriores Pero estoy ahora mismo En un proyecto de libro ilustrado Bueno, sí, hay un vídeo anterior Pero bueno, iba de otra cosa De la presentación del libro Estoy en un libro, en un proyecto de libro ilustrado Y en un proyecto de Kickstarter Y ese objetivo Ya ha sido conseguido ¡Bien! Bueno, en realidad se consiguió hace ya unas semanas Pero, ojo, es genial, genial, genial Porque la gente Y sobre todo, claro, los que estáis ahí Y seguís comprando vuestra copia Y seguís apoyando este proyecto Gracias a todos aquellos Les que estáis apoyándonos Y les que tendréis vuestro librito Vuestra copia dentro de muy poco Ya estoy prácticamente terminando las ilustraciones De las tengo todas coloreadas Pero me sucede Que siento un poco Siento un poco de presión Cuando una editorial confía en ti Para llevar un proyecto ¿No? Por ejemplo, de estas características Tienes que Pues hacer bien el trabajo Obviamente Pero el tipo como No sé cómo decirlo El tipo de presión Que tienes De hacerlo bien Siempre está ahí Obviamente Pero Cuando lo haces para alguien Que te está contratando Y te va a pagar tu factura O tus facturas Y tal Siempre Esos niveles de estándar altos ¿No? De hacer un trabajo de calidad Está ahí Siempre Pero sí que es cierto O a lo mejor Yo lo vivo así Que cuando Estás en un proyecto de Kickstarter Donde la gente Como que Aposta Ya pone con interacción Su dinero Su confianza A esos niveles O de esa manera Siento Como que No No es suficiente Lo que estoy haciendo Y me siento como Con una especie De ansiedad Interior Que es básicamente Provocada por mí misma Pero Por todo el rato La idea De darle vueltas Al asunto De que Jovar Es que esta gente Al pinchado En el link Ha visto el proyecto De que va a tal Sin tener como Una información Completa Porque claro Falta muchísimas Cosas Solo con la idea De ese proyecto Ya decidido Que era Como Lo suficientemente Bueno O algo así Para invertir en él O querer tener una copia Por ejemplo De este libro Entonces A lo que voy O a lo que En resumidas cuentas Quiero ir Es que Cuando estoy Ilustrando Siento Todo el rato Que no lo estoy Haciendo bien Por ejemplo Sobre todo Tengo como Una de las ilustraciones Que la tengo No atravesada Pero sí que La estoy retocando Yo creo que ya Tantas veces Que ya Se me está yendo De las manos La ilustración En lo que se basa Y en lo que consiste Es en canalizar Todas esas ideas Ya Hechas Vale O esas ideas Que tú Estás más o menos Leyendo en el texto Y ampliarte Todo ese mundo Darte la información Que te está Aportando el texto Y aparte Información nueva Que te haga ampliar Un poco La perspectiva del mundo O de la historia O de los personajes Entonces me pasa Vale Que Mi tipo de ilustración Siempre ha sido Un tipo de ilustración Yo lo Ay perdón Yo lo he considerado Más o menos siempre Simple Pero resultón Y hago así Pero sí que es cierto Que llevo ya Como mucho tiempo Haciendo ese tipo De ilustración Y que ahora mismo En el momento En el que estoy Pues quiero avanzar Y hacer otro tipo De cosas Por ejemplo Antes No aplicaba sombras Las texturas Que hacía Solían ser Más bien pocas Usaba mucho Los colores planos Y también Una paleta De color Como un poco Cerrada Y me tiraba así Mucho tiempo Pues con Esas tres Características Pero sí que ahora Como que estoy en un momento Que me gusta O quiero pues Explorar Y quiero Practicar Con texturas Y con pinceles Estoy hablando Sobre todo A nivel De ilustración Digital Me apetece Me apetece Buscar pues Otras maneras De resolver Las ilustraciones O otras maneras De aplicar color Otro tipo De paletas Y todo ese tipo De cosas Están haciendo Que Como de manera Natural Sin presiones Laborales De proyecto Me refiero Sí que veo Que lo estoy disfrutando Un montón Estoy dando Como los pasos Que quiero dar O que son correctos Pero sí que es cierto Que cuando tengo Eso El trabajar Por ejemplo En este proyecto Que ya estoy aplicando Todo ese tipo De cosas Me veo Con la falta De De Experiencia Previa Con lo que Hay momentos En los que Me está suponiendo Pero un reto Enorme Pero enorme El resolver O el llevar a cabo Cierto tipo De ilustraciones Me pasa mucho Mucho Por ejemplo Con los fondos Yo no he sido De una Ilustradora De De trabajar Mucho Los fondos Con lo que Ahora Me estoy viendo En eso En una serie De problemas Que Para resolverlos Tengo que dar Mil vueltas Y tengo que Hacer de esta manera Y esta Y esta Y esta Y esta Y que En definitiva Hace Que No esté Del todo A gusto No a gusto Con La nueva Técnica Como así decir Pero No a gusto Con Pues Como con el resultado Una de las cosas Positivas Por ejemplo Es que Cuando hice La portada Me sentí Muy bien Conmigo misma Porque Sentí Que había Hecho Justo Justo Lo que yo Quería Y que había Plasmado En la Ilustración Exactamente Pero además Como muy Muy heavy Exactamente Lo que tenía En la cabeza Y llegar A ese punto Es Por contrario Muy positivo Para mí O sea Para mí Para todo el mundo Obviamente Cuando tienes Algo en la cabeza O algo En mente Y al final Es capaz De desarrollarlo Y de Conseguir Llegarlo Adelante Y finalizarlo Como vas Que te sientes Muy bien Pero bueno Eso es Por ejemplo Pues no sé Otra de las cosas De la ilustración Que solemos Tener Todes Básicamente El sentirte Que Tienes una responsabilidad Enorme Para con la gente Que está invirtiendo En ti Y que está confiando En tu trabajo Y Y nada Hay que lidiar con ello Como se puede Otra Cosa También de esta semana Es que En semana y media Me mudo Dejo esta Bella Y maravillosa Casa No os voy a mostrar Así como demasiado Porque en realidad Está bastante desastre Nos mudamos Porque esta casa Está muy bien Pero Ya se nos queda Un poco pequeña Es una Es un estudio En realidad Tiene todo junto Pues cocina Salón Habitación Menos el baño Que sí que es la única puerta Y la única habitación Que tiene Que va a ser una casa Con dos alturas Pues con todo Más o menos separado Por lo menos Lo que sería La oficina Habitación Y el resto de casas Separado Ahora lo que va a empezar A ser Es toda esa parte Y toda esa fase Y de meterlo todo en cajas Que va a ser muy divertido Pero yo lo veo Desde el punto positivo Desde que Vamos a Bueno Vamos a tener la oportunidad De deshacernos De un montón de cosas Que ya no necesitamos Y así poder ir Como un poquito más ligeros A la mudanza La semana pasada Ya había hecho Había grabado Como una especie De room tour Más que nada Como para tener La imagen De recuerdo De cómo era esta casa Porque la verdad Es que a ver en sí Yo estoy aquí a gusto Y bueno Creo que Bernard también Nos gusta esta casa Y es muy bonita Es muy luminosa Muy soleada Así que Como cuando sale el sol Obviamente Pero Sí que es cierto Que la falta de espacio Ya estaba siendo un problema Adiós ¡Gracias! 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 Adiós